Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Andrés Dunlac, presbítero y compañeros mártires. Se recuerda a este santo en representación de los 117 mártires que murieron en Vietnam entre los siglos XVIII y XIX. Andrés era un sacerdote y catequista vietnamita. Entre el total de estos mártires se encuentran obispos, sacerdotes, laicos, padres de familia y campesinos. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos propone recordar a estos 117 mártires de Vietnam. El primero que está en la lista, San Andrés Dung Lach Presbítero y todos sus compañeros. Vamos a pedir por intercesión de la sangre de estos mártires que nuestra Iglesia pueda seguir creciendo en estos lugares también, donde hasta ahora no es fácil predicar a Jesucristo. Y entre nosotros también, que digamos es un poquitito más fácil por lo menos predicar a Jesucristo, sin embargo nos falta mucha adhesión, más fe y más entusiasmo también en nuestra fe. Vamos a iniciar nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, sin mirar la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, fuente y origen de toda paternidad, que otorgaste a los santos mártires, Andrés y compañeros, permanecer fieles a la cruz de tu Hijo hasta derramar su sangre. Concédenos por su intercesión, que propagando tu amor entre los hermanos, podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel El rey Baltasar ofreció un gran banquete a mil de sus dignatarios y bebió vino en la presencia de esos mil. Estimulado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que había sido sacados del templo, de la casa de Dios en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Mientras bebían vino, glorificaban a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron unos dedos de mano humana, que escribían sobre el estuco del muro del palacio real, frente al candelabro, y el rey veía el extremo de esa mano que escribía. Entonces el rey cambió de color y sus pensamientos se llenaron de espanto. Se le aflojaron todos los miembros, y se entrechocaban sus rodillas. Daniel fue introducido en la presencia del rey, y éste, tomando la palabra, le dijo, ¿Así que tú eres, Daniel, uno de los deportados judíos que el rey, mi padre, hizo venir de Judá? Yo he oído decir que en ti reside el Espíritu de los dioses, y que se han hallado en ti clarividencia, perspicacia y una sabiduría superior. Yo he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas. Si tú ahora puedes leer la inscripción, y me haces conocer su interpretación, te vestirás de púrpura, llevarás un collar de oro en tu cuello, y ocuparás el tercer puesto en el reino. Daniel tomó la palabra y dijo en presencia del rey, Puedes guardar para ti tus dones, y dar a otros tus regalos. De todas maneras, yo leeré al rey la inscripción, y le haré conocer su interpretación. Te has exaltado contra el Señor del cielo. Han traído a tu presencia los vasos de su casa, y han bebido vino en ellos, tú y tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas. Has glorificado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero no has celebrado al Dios que tiene en su mano tu aliento, y a quien pertenecen todos tus caminos. Por eso, ha sido enviada esta mano de parte de él, y ha sido trazada esta inscripción. Esta es la inscripción que ha sido trazada. Mené, Tekel, Parsim. Y esta es la interpretación de las palabras. Mené, Dios ha contado los días de tu reinado, y les ha puesto fin. Tekel, tú has sido pesado en la balanza, y hallado falto de peso. Parsim, tu reino ha sido dividido, y entregado a los medos y a los persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Sol y luna, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Astros del cielo, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Lluvias y rocíos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todos los vientos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Fuego y calor, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto los detendrán. Los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa. Porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos. Por sus parientes y amigos. Y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni siquiera un cabello se les caerá de su cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura, cómo se nos presenta. Y sobre todo, cómo concluye. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Es decir, que la vida cristiana es la vida de lucha, es la vida de empeño, queridos hermanos. Hemos celebrado el domingo pasado Cristo Rey. Toda esta semana es una semana de triunfo. Pero nos podría parecer un poco extraño, ¿verdad? Porque una semana de triunfo, pero que sin embargo se nos presenta aquí persecuciones, dificultades. Y dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste, hambre en muchas partes. Es decir, queridos hermanos, que tenemos que definirnos por el Señor. La vida del cristiano es una vida de definición. Y en la medida en que nosotros estamos seguros y nos definimos por el Señor, ciertamente que después sale de nuestros labios el discurso que nosotros tendremos que decir ante aquellos que se nos oponen, o mejor dicho, aquellos que se oponen ante el Señor. Y esto es lo que sucede, queridos hermanos, en nuestra sociedad. Cristo está, el reino de Dios está presente en medio de nosotros. ¿Se acuerdan que el escatón, es decir, la presencia de Cristo en nuestra vida, decíamos el domingo anterior, incluso antes de Cristo Rey, en ese fin del mundo que decíamos, era la entrada de Dios en nuestra vida, el escatón. Dios, entonces, que corta con todo aquello que es negativo de nuestra vida. Pero tiene que haber una opción de parte de nosotros. Ahora estamos en el triunfo, pero fíjense cómo se da el triunfo también. Al final de cuentas es una lucha continua. La presencia de Dios, ciertamente, en nuestro corazón, peña neapetume, lleva peña nekonasome, dentro de nuestra propia formación, nuestra forma de pensar, nuestros criterios, nuestros valores, son estos, entonces, los que el Señor impregna en nuestro corazón. Y por eso Él dice, ustedes no se preocupen, ¿por qué? Porque en la medida en que nosotros le seguimos al Señor, en la medida en que nosotros nos adherimos al Señor, porque nosotros estamos seguros, estamos haciendo ese camino de salvación, ese camino de Cristo. Y ese es el camino que nosotros estamos ofreciendo también a los demás. Pero fíjense que este triunfo, entonces, del Cristo, que es Rey de nuestra vida, dice que serán entregados ustedes hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Es decir, queridos hermanos, que la vida del cristiano es siempre una lucha contra todo aquello que es antivalor, todo aquello que nos aleja del bien. En este sentido, cuando te dice sus padres, sus amigos, quiere decir que por todas partes nosotros encontraremos situaciones difíciles, por todas partes nosotros encontraremos quienes se oponen a la verdad del Señor, a la verdad de Dios. No todos, entonces, van a querer estar, ¿verdad?, al lado del Señor. Eso sabemos en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Hay muchos que se oponen al bien. Hay muchos que prefieren el aborto. Hay muchos que prefieren hacer desaparecer a los pobres, hacer desaparecer todo lo que supuestamente no vale, lo que es como descartable. Es lo que el Papa Francisco justamente dice. Nosotros no podemos mirar el mundo, sobre todo a los hombres, y a los que están a nuestro lado simplemente como un material de descarte. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Porque celebrar a Cristo y el Cristo Rey de nuestra vida significa, sobre todo, adherirnos a esos valores, y es lo único que nos puede llevar al triunfo en la vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Señor, Rey del Universo, escúchanos. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestra iglesia, para que perseveren la misión encomendada por Jesús y sienta la presencia del Espíritu que guía sus pasos, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros enfermos, para que permanezcan en la oración y renueven su fe en Dios de la vida, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por todos nosotros, para que siempre sepamos actuar correctamente ante las persecuciones por vivir el Evangelio, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia que guardará mis entregas fecundadas por la sangre de Aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor donde vivirá el pueblo en los brazos de su dueño nació. sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre Santo, los dones que te presentamos en la memoria de los santos mártires. Concédenos ser fieles en las adversidades de la vida y convertirnos en una ofrenda agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los gloriosos mártires vietnamitas, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, los santos mártires de Vietnam. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, si no lo tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, oh Señor. Oración final Alimentados con el pan de la vida, en esta conmemoración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Padre, que permanezcamos unidos en tu amor y alcancemos la recompensa eterna prometida a los que perseveran hasta el fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, encomendamos nuestra jornada a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. María, tú eres mi amor. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Y a mis pasos llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo, María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz, fiel a Jesús Y a mis pasos llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Alabado sea Jesucristo, paz y bien Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco Fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic en el año 1920 En Blato, Isla de Corchula, Croacia Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 Y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia La cruzada del Santo Rosario Que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario Por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores Por la solidificación cristiana de la familia Y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Primer misterio glorioso, la resurrección de Jesús El ángel dijo a las mujeres No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús el Crucificado No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho Vengan a ver el lugar donde estaba Y vayan a decir a sus discípulos Ha resucitado de entre los muertos Y irá antes que ustedes a Galilea Allí lo verán Las mujeres, atemorizadas Pero llenos de alegría Se alejaron rápidamente del sepulcro Y fueron a dar la noticia a los discípulos Padre nuestro que estás en el cielo Bendita tú, bendita tú, bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salve, Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Por las intenciones del Papa Francisco Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El ángel del Señor anunció a María Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones Para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel La encarnación de Cristo, tu Hijo Podamos por los méritos de su pasión y de su cruz Llegar a la gloria de la resurrección Por el mismo Cristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por todos los difuntos Dale, Señor, el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Descansen en paz Amén Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar La Virgen María, Nuestra Señora Concebida sin mancha de pecado original Desde el primer instante de su ser natural Amén Jesús, María y José En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 27 años de ordenación sacerdotal Del Padre Víctor Luis Cabañas En su honor Se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año Este viernes 3 de diciembre, 20 horas En la parroquia San José Obrego Adhesión, 150.000 guaraníes Que permitirán abrir las puertas Del canal católico 24 horas Ñanle Yarañe Hablemos sobre el dinero ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios Todo lo que conlleva nuestra vida Todo lo que conlleva nuestra rutina Pero ¿Cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros? Con las personas y también con aquellos que necesitan ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso Porque algunos consiguen mucho dinero Pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos Pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio Ni de su propia vida, ni de la comunidad Ahora nos preguntamos ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús en realidad el dinero es un ídolo peligroso Pues cuando uno le da culto Ahí está el problema Y acapara a la persona y no la suelta Nos tiene atados Entonces cuando el dinero pretende dar respuestas también A la vida que solamente Dios puede dar Ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero Ahora nos preguntamos ¿Es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas Que son preguntas retóricas Que nos irán dando la respuesta Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente ¿Cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta Si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero O si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros Definitivamente que yo soy, ¿verdad? La persona que consigo Yo soy la persona que trabajo Entonces esa ambición puede ser peligrosa Pero sin embargo existe una ambición buena Cuando nosotros encontramos los buenos fines De cómo utilizar las riquezas de la naturaleza De todo lo que el Señor nos da Y en este sentido el dinero siempre tiene el sentido positivo Para hacer crear y crecer a la comunidad Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios Que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones Y ustedes se darán cuenta Que siempre ese dinero rendirá mucho más Porque está en función de la propia comunidad Soy el padre Víctor Luis Cabañas Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube Nos vemos ahí ¡Suscríbete! 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 Ave María, el Señor es contigo y tú conmigo. Madre mía, tú eres mi paz, bajo tu manto puedo descansar. Tus ojos irradiarán amor, puro amor, claro como el sol. Eres María, eres María, eres María, la mujer más fiel. Y aquí consucidió el mundo la salvación. Ave, ave María, el Señor es contigo y tú conmigo. Madre mía, ave, ave María. Ave María, el Señor es contigo y tú conmigo. Y tú sufres el dolor, el más grande dolor. Ave María, a tu hijo de la cruz. Y aún así mantuviste tu fe. Y aún así te mantuviste bien. Ave María, el Señor es contigo y tú conmigo. El Señor es contigo y tú conmigo. Madre mía, ave María. Ave María, el Señor es contigo y tú conmigo. Ave María, el Señor es contigo y tú conmigo. Oh, Virgencita de Cácupe, oye mis ruegos, Dios, vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Amén. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Cácupe, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18.30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos, invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Madre Nuestra, invita, Ñan de Yarañeé. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh, Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye, te ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre el Señor que viene a nuestro encuentro. Y hoy estamos leyendo de las profecías de Daniel. Estamos en el capítulo 5, del 1 al 6, luego del 14 y luego del 16 al 17 y 23, 28. Aparecieron dedos en la pared, nos dice la palabra del Señor, idea central. En aquellos días, el rey Baltasar ofreció un banquete a mil nobles del reino y se puso a beber delante de todos. Después de probar el vino, mandó traer los vasos de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, había robado en el templo de Jerusalén. De repente aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre la pared blanca del palacio. Cuando trajeron a Daniel ante el rey, este le preguntó, ¿eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey mi padre? Me han dicho que posees espíritu de profecía, inteligencia y prudencia y un saber extraordinario. Me han dicho que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Dijo Daniel, has alabado a dioses de oro y plata de bronce, hierro de piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Mientras que el Dios dueño de la vida y tus caminos ni lo has honrado. Por eso Dios ha enviado esa mano para escribir ese texto. Lo que está escrito es contado, pesado, dividido. La interpretación es esta. Contado, Dios ha contado los días de tu reinado y le has señalado el límite. Pesado, has sido pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino se ha dividido y se lo entregarán a medos y persas. Queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Toda la profecía, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios nos hace pensar. Estos tres elementos. Has ido, dice, detrás de otros dioses. Y entonces ahora es Dios mismo el que te está llamando. Con tres palabritas escritas en la pared. Pero esa pared podemos decir escritas en tu conciencia. Y Dios, ¿qué es lo que escribió aquí? Primero, contado. Todos, queridos hermanos, tenemos nuestros días contados. No hace falta simplemente decir que tu reino ha sido contado. Y Dios le ha señalado el límite. Sino que ñandeko yeyquama o yeyema. Tenemos los días contados. Las horas contadas, los minutos contados, los segundos contados. Es decir, tenemos nosotros ya escrito en nuestro corazón y en nuestra vida ante Dios. El límite de nuestra propia existencia. Aopea la ñandeña mañana. Aopea goimabe. Yandea pitu uve goimba o imbama. Yandea pitu uve goimba o imbama. Muchas veces vivimos como si fuese que somos eternos, ¿verdad? Luego la otra palabrita dice que has sido pesado y has sido pesado en la balanza y te falta peso. Y también nosotros miremos un poco. Será que realizamos aquello que el Señor ha impregnado en nuestro corazón con los talentos y riquezas que nos ha dado el Señor para que podamos dar a los demás. Eso es entonces darse cuenta. Fuimos pesados y somos pesados. Importante es saber si tenemos peso o estamos sin dar todavía aquello que el Señor nos está pidiendo. Y por último, dividido. Tu reino se ha dividido y se ha entregado a otros. No seamos entregados al mal. No seamos entregados a otros. Sino que nosotros podamos, como dice Pablo, llegar a tener ese triunfo. Sobre todo entonces lo que el Señor nos regala. Que es esa corona inmarcesible. Llegar al triunfo, llegar a la meta. Que nosotros podamos no ser entregados ni divididos. Sino que podamos entregar en todo caso al Señor lo que el mismo nos ha dado desde la creación. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.